bien de nuevo con ustedes, en esta serie de los famosos, aquí estamos con Héctor Gómez, Héctor cómo se siente? muy bien, me hacía falta esa... ese... sí, sí, no, y más que nada, esa llegada donde yo me desplayaba en ciertos... ¿hacía falta la copa que te doy o la...? mutuamente sí, 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 cómo te sientes, Carlos, me hacía falta estar aquí es aquí que estás llamando, ah, purito, mi hermano purito aló aquí, estaba hablando de esa boda regia que hicieron claro, no vieron el comentario, yo duré una hora hablando ahí de ustedes claro, por eso lo estoy llamando, porque es que las fotos me las van a mandar ahorita ¿eh? las fotos de la boda, que me las van a mandar ahorita ah, ok, pero si te la manda me la envía, pero yo no viste como no hablé claro, y esa payola que usted me dio bueno, después de esa comida y esa bebida y ese ambiente no era para menos claro, no, pero yo le voy a mandar un par de fotos de la boda porque la tuve el lunes ah, está bien, mi amor Soto, está bien, que la pases bien ahí está en pantalla, Carlos ahí está en pantalla de nuevo, o sea, la bella Rada de la dinastía Pérez, a Párez Pérez es una dinastía en la república ahí hay abuelo gracias, mi amor Soto ahí hay abuelo no, no, ahí de todo ahí había que ver como se planearon yo no sé que tú lo que es raro que tú lo fuiste pues siempre va a la pena me llegó me llegó la invitación, pero no pude ir tenía pingües compromiso ay, cuéntame, ¿cómo va el bebé? bueno, es decirte que ¿tú te acuerdas la semana pasada que hicimos el contacto con Vitellio Mejía el presidente de la liga dominicana de béisbol y él nos hablaba de forma categórica de que sí iba a haber el pelota invernal dominicana obviamente que a la fecha él hablaba de que estaba supeditada a lo que pasase con el béisbol de grandes ligas pues bien, ayer en el seno de la liga se hizo una reunión se llegó a la a la decisión de que el 31 de octubre se va a jugar pelota invernal dominicana un poquito como es natural más tarde de lo que se estila aquí en la pelota invernal dominicana y entre las principales disposiciones que surtieron o se produjeron producto de esa reunión se destaca el hecho de que se va a jugar con árbitros nativos no va a haber árbitros importados sí va a haber refuerzos importados y se va a posponer el sorteo de la liga dominicana de béisbol el sorteo de novato me refiero así que esas son las principales medidas que se tomaron Carlos, el 31 de octubre se va a jugar pelota invernal y es obligado a jugar pelota si no se juega pelota se va a paralizar el país la gente le hace falta le hace falta a quien le hace falta a los dueños los equipos ganarse esos cuartos eso sí le hace falta al que siguen todos los otros ¿pueden entender? tiene más de 5 millones en su cuenta no, no el puede tener todos los millones del mundo el caso es que él está bien rankeado y es muy difícil que otros desboceros de aquí se le pase los iguales porque él tiene todas las posibilidades ¿verdad? él es que hace su música la idea y es el que tiene el carisma fíjate la calidad de ese video también aparte de la música sí, pero yo te voy a decir un reconocimiento ya tú estarás viendo ya tú estás en el ambón y el alfa no da ni dice dónde hay no, no te voy a decir algo él aparte de que me sigue en Instagram me comenta le gustan mucho las publicaciones que hago y algo importante lo voy a decir sí, pero no coge llamadas el alfa está muy parejero atención alfa no solo el alfa el alfa o su manager o el que lo maneja está muy parejero pues yo lo he llamado muchas veces y no coge el teléfono ahí hay un fallo el alfa no coge el teléfono tú sabes y el mani me pone de mojiganga decime ah sí, yo te aviso yo te aviso y parece que no le da los mensajes atención o el alfa está parejero él y yo nos comunicamos voy a hablar con él incluso y eso te iba a decir muchos de los casos de naturaleza social y humana que yo publico casi siempre él está ahí aporta que eso es parte de la labor social que él lleva a cabo también así es ok sí porque está haciendo muy buen trabajo sí, sí sí, pero parece ojalá los humos no se le vayan a la cabeza y sepa que es humilde sí por lo menos humanamente sí porque en el trabajo y la estelaridad no pero como persona exacto que sea humilde como siempre que no se le vayan los humos a la cabeza ¿verdad? porque el que tiene cuarto puede alardear lo que sea pero que no se le vayan a la cabeza hay que coger teléfono cuando lo llame ¿verdad? porque no sabe para lo que ha de barro para pedirle no, no, no pues tú me dejas que para pedirle para el que le conviene claro pues sí definitivamente me hablaba de una casa que colaboraron mucho ah bueno yo se la voy a un momentito Carlos agradecerle a ver está mi cuenta de Instagram Fausto de una señora que tiene un cáncer de colon terminal Carlos quiero agradecerle a todos los seguidores que nuestra cuenta de Instagram Twitter y Facebook cuando publicamos esa situación y la cuenta de la persona de inmediato empezaron a hacer donaciones a hacer depósitos Carlos y ya mañana se le va a entregar una casa agradecer también a un ingeniero de apellido Díaz que tan pronto hicimos la publicación me dijo Gómez yo voy a ayudarle a construir con el dinero que puedan que vayan depositando y si no yo hago el completivo y de verdad que es uno de esos gestos tan bonitos desde el punto de vista humano Carlos que vale la pena destacar de forma espontánea empezaron los seguidores a publicar eso bien vamos a hacer otra pausa bien de nuevo a ustedes estamos llegando este es el último vamos a ver estamos llegando al final pero en esta semana hubo una noticia muy importante y fue que Pablo Alborán el famoso Pablo Alborán de España se declaró gay así es o sea salió del clóset digo que va a ser más feliz ahora él va a ser más feliz espiritualmente y anímicamente aunque económicamente le baje porque siempre hay un down en la carrera cuando tantas mujeres que idealizaban a esa figura pues de repente ven que es gay pues entonces le baja un poco el ánimo a muchas mujeres pero ya lo recuperará como Ricky Martin lo ha ido recuperando y pero antes de Pablo Alborán ya otros se habían declarado pájaros se habían declarado gay a ellos le gusta que le digan gay no homosexual como homosexual como que de petivo pero que homosexual es gay mira a ver por ejemplo mira a ver este por ejemplo ahí está tú los conoces a todos porque tú tú lo has tratado a todos miren ahí a Sam Smith mirenlo ahí verdad él era un hombre pero de repente salió del clóset y miren cómo está miren aquí a este es Tizano el italiano no es el italiano Tizano que también salió del clóset verdad esto es un desperdicio grande miren ahí está Joy Huertas que es una dama mexicana una actriz muy famosa creo que cantante también muy famosa mexicana que se casó o vive con una con otra dama verdad ese es su derecho miren a ella Ricky Martin que todo el mundo ese es el emblema el símbolo de la homosexualidad casada con hombres verdad ahí está Kenny García que también Kenny García la boricua también vive con su esposa o con su pareja son felices así hay que respetar eso y hay que respetar eso pues y entonces si ya tenemos me parece Carlos la foto de la casa a ver si Fausto de la casa que te hice mención mira a ver Faustino de la casa que se le pudo hacer a esta señora exactamente se va a entregar mañana a partir de las cinco y media de la tarde en los saltos de Chabón eso es en los arcarrizos es un barrio que pertenece en los altos de Chabón de los arcarrizos no en alto de Chabón de la Roma no 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 de los arcarrizos ahí está Carlos fíjate que casa de forma espontánea los seguidores en las distintas redes aportándole a esa persona y a Víctor Manuel Díaz también que de forma espontánea también se hizo asumió ese proyecto que cosa más bella Carlos esa es la actitud que debía de asumirse en vez de criticar gracias a todos porque hay gente que vive miserablemente triste para criticar a la gente criticando gente y si cualquier iniciativa que se hace la critican tú sabes que yo me he ya en la parte final yo estoy subiendo unos videos de jóvenes que tienen más de 18 19 20 21 años que gracias a Dios ya muchos de ellos han sido contactados por universidades para becas y que puede ser para la pelota de aquí y aparecen gente que encima de eso le dicen tú no vas a parar tú estás muy viejo óigame si usted no va a aportar nada positivo absténgase de opinar yo no entiendo ese mal vivir yo no entiendo que tiene miserablemente triste miserablemente desgraciado vive ese tipo de gente que vive criticando al otro por nada sin conocer porque a la gente mientras está viva mientras está viva tiene todas las posibilidades de seguir adelante así es porque el que está jodido ahora el que está abajo ahora es el que puede estar arriba mañana así es yo te hacía el caso de todo eso de vocero de vocero de urbano todo eso venían aquí cuando estaban jodidos exacto y si ahora lo ven aquí va así a él va a ir a ese problema porque está porque está pegado no esos vinieron desde que estaban abajo pueden entender pues sí pero ese sigue haciendo esa yo le he visto esa labor y los equipos de aquí en vez de estar buscando unos refuerzos que son unos refuerzos que son que no hacen nada aquí que nada más vienen a comer y a beber pues entonces debían poder ser esos jóvenes no te vayas más lejos el primer joven que me firmaba el nativo la mata de fafar guander la ranch la ranch nadie lo quería ver y el primer año vatió 377 si pero no no diste nada de ese picoteo no nada más dio 10 mil dólares 10 mil dolaritos ¿cuánto? 10 mil por la edad tú te viste y traje por lo menos 2 mil para acá no pues yo mismo se partía bien gracias nos vemos el próximo viernes buenas tardes gracias gracias gracias